El día de la fecha tuve un accidente de tránsito ahí frente a la planta distribuidora de Coca-Cola donde uno de los camioncitos distribuidoras de Coca-Cola estaba saliendo salió enfrente de una Toyota Dina que seguía con dirección a Ciudad del Este y le agarró la parte trasera La furgoneta del conductor, la furgoneta lo que llevó la peor parte se quedó atrapado en el habitáculo del vehículo tuvimos que auxiliarle, sacarle ahí y le llevamos hasta el centro de trauma de Ciudad del Este No, no, no está grave, no está grave Sí, se hizo el procedimiento como tiene que ser, se comunicó a la gente de la fiscalía y hasta a cargo de la fiscalía El conductor de la furgoneta marca tollo es William Javier Cáceres Servín mayor de edad que está ahora mismo en el pabellón de trauma de Ciudad del Este ¿En este caso es de la furgoneta? De la furgoneta, el que se llevó la peor parte Sí, ¡pací! Y la furgoneta, la furgoneta, la furgoneta dor pH Y la furgoneta, la furgoneta, la furgoneta… ¡Gracias!